¡Ay, viejo! Vamos a ver nuestro noticiero viega curvocato. Oye, vieja, ¿qué ven los niños en la mañana? Los dibujitos de ATV, pues. Yo también veo ATV con Juancito. Lo mejor de los radiadores. Si todo el día estamos viendo ATV, entonces ya no necesitamos el control. Viejo, sube el volumen. ATV, míralo tú también.